Sin duda el 20 de agosto tuvimos grandes combates como el de Lipinets contra Omar Figueroa, Yuzic contra Joshua, Carlos Smith contra Bauderly Pero no podemos olvidar a los buenos prospectos como Omar el Pollo Aguilar que enfrentó a Lindolfo Lindolfo es un boxeador invicto al igual que el Pollo Aguilar Ambos dieron un gran combate donde Lindolfo Delgado demostró un boxeo más técnico Sin duda el Pollo Aguilar un guerrero con buena pegada pero que se encontró con la velocidad y el buen boxeo de Lindolfo Delgado Dándole así a Lindolfo un triunfo por decisión unánime